Bienvenidos, amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Que alguien los pare. La Policía Nacional encontró videos de pornografía infantil en el sector Las Casas, al noroeste de Quito. Esta provincia concentra el 40% de las denuncias por este delito en el país desde el año 2020. Agarren sus maletas para Miami. María Josefa Coronel, quien fue designada como cónsul general de Miami el 17 de mayo del presente año, comenzará sus funciones el próximo 1 de junio. Estudiantes en peligro. En Sauces 8, un estudiante universitario fue herido de bala mientras era víctima de un asalto. Hasta donde se conoce, el impacto fue en su pierna y fue trasladado a una casa de salud. Otra vez quedando mal. La policía de España da por desarticulada una banda acusada de introducir al país 1.200 kilos de cocaína que viajaban de Colombia y Ecuador. Siete personas fueron detenidas. Y entre otras noticias, Equa Brighton enciende la fiesta. Brighton and Hope Albion obtuvo su primera clasificación en un torneo europeo en su historia. En específico, el pase a la Europe League tras obtener el sexto lugar en la Premier League.